¿Cómo funciona una tarjeta de crédito? Te lo explico en un minuto. A diferencia de las tarjetas de débito, con una tarjeta de crédito no gastas el dinero que tienes, sino el dinero que el banco está dispuesto a prestarte mediante tu línea de crédito o el límite de tu tarjeta. La fecha de corte de tu tarjeta es el momento en el que el banco realiza el corte de tu cuenta y te hace el total de tus compras durante los 30 días anteriores al corte. Después de eso, tendrás 20 días como fecha límite de pago, ya sea para liquidar el total de lo que gastaste, con lo cual no pagarías ni un centavo de intereses, además de que podrías volver a usar nuevamente el crédito que acabas de liberar, o bien dando el pago mínimo, que representa un porcentaje de tu deuda o tu línea de crédito, evitando aumentar tu deuda pero tampoco disminuyéndola realmente, por lo que no se recomienda hacer esto salvo en casos de emergencia. También es posible dividir una compra a meses sin intereses, para pagarla en partes sin que el banco te cobre más. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.